¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y me ha ido sumando gente a la campaña que me dice que yo soy doctor, yo te voy a apoyar con jornadas gratuitas, o yo soy fisioterapeuta, yo soy psicólogo. Y pues estamos haciendo como una tipo clínica que no va a ser un hospital, pero pues como son adultos mayores siempre va a ser importante que tengan ayuda de un doctor y de ese tipo de cosas. Y pues también me preguntan cómo va a ser o cómo la voy a realizar. Cuando yo sea diputada me voy a bajar el recurso y voy a gestionar para tener un predio, que hay muchos predios aquí en Escapotzalco, en donde yo lo voy a pedir para que nos podamos ahí reunir y lo voy a rehabilitar. Voy a hacer unas cosas muy bonitas y la idea primero es una y después le quiero dar continuidad a dos o a tres o a las que sean necesarias. Ok, bueno, importantísimo este tema y es una de las cinco de Citlaly, ¿verdad? Exactamente, una de las cinco de Citlaly. Fabuloso, bueno, Citlaly te agradezco, mucho éxito. ¿Y cómo hay que votar? Hay que votar solo un partido. En mi caso, pues bueno, yo voy con la coalición, pero a mí me favorece el voto PRI. Entonces, si votan Citlaly PRI, pues a mí me levanta la votación y entro directo. Perfecto, muy bien, ya lo sabes, vota por Citlaly Fernanda en este distrito que es el número... Tres, el tres local de Escapotzalco. Tres local de Escapotzalco. Bueno, pues te agradezco mucho Citlaly. Gracias a ti, muchas gracias, buen día. Muy bien, ahí estamos para el siguiente video, gracias. Gracias.